Ayer me dijiste que tú me querías Tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me da rabia es eso Que no sabes lo que sientes Que a mí lo que me da rabia es eso Que no sabes lo que sientes Si me pagas con eso Yo ya no te doy más de eso Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de eso De dímelo que tú vas solo con tu beso Yo ya no te doy más de eso Yo ya no te doy más de eso Yo ya no te doy más de eso Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer tú dijiste mi tontería Se acabaron con mi vida Ayer tú dijiste mi tontería Se acabaron con mi vida Y tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de eso Ya no, ya no te doy más de eso Yo ya no te doy más de eso De dímelo que tú vas solo por un beso Yo ya no te doy más de eso Ay, ay, yo ya no te doy más de eso Yo ya no te doy más de eso Que no, que no Agarra esa pareja Por esa cintura El moreno Y treinta bueno Cachimbo Cachimbo Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto Yo ya no te doy más de esto Te gira que tú es solo por un beso Yo ya no te doy más de esto Te diga, te diga que no Te diga, te diga que no Que no te guardes mi amor Que no te guardes mi amor No, que no, que no, que no Que no te guardes mi amor No te lo doy, no te lo doy, no te lo doy Agarra a tu pareja Por esa pintura Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja Paso las noches pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Por una noche Solo una noche Amo una noche Quiero otra noche Desde que estuvimos juntos no he podido verte Amor que necesito déjame tenerte Sentir tu cuerpo junto a mi muy complacerte Y a manos exaciados en un viaje de placer Tan solo necesito una noche como aquella suerte Vuelve que este hombre vida por ti Desesperándote Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche Dame 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 una noche Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche, quiero otra noche Esperándote, esta noche tu serás mi besa Adorándote, vuelve que la noche no se espera Sabes que estoy loco por tenerte Adorándote, esperándote Tan solo necesito una noche como aquella Vuelve que esté perdida por ti Deseándote, esperándote Adorándote y extrañándote Deseándote, esperándote Adorándote y extrañándote Tan solo necesito una noche como aquella Vuelve que esté perdida por mi desesperada Son las noches pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Solo una noche Solo una noche Quiero otra noche Quiero otra noche Tumorero con sentimiento Quiero otra noche Tumorero con sentimiento Quiero otra noche Fue un golpe Tumorero con sentimiento Sin avisos Sin avisos Del día que el día Te marchaste Sin siquiera Cerrar la puerta También dejaste La ventana La ventana media abierta Y hoy se me cuela La tristeza Porque sin ti La mañana no parece tan clara Porque sin ti Y el sol ya no da calor como daba Porque sin ti Ya en la noche tan oscura y extrañas Y el sol sin ti Se me hace tan distinta la casa Porque sin ti Tal parece No fui todo Lo que querías Fuiste cobarde Que pensadilla Hasta aquel día Tú no pensaste Que la vida da su fuerza Ay, ay, ay Y que algún día Te haré falta Pero sin ti Vas a ver cómo serán las mañanas Y es que sin ti Y el sol no la sentará en tu ventana Pero sin ti Sentirás la soledad Que hoy me ataca Y es que sin ti Te aseguro que termina sin nada Porque sin ti Agarra a esa pareja Por esa cintura Hey, boy, hey, hey Hey, straight down Bueno Ay, voy a ver ahora Y ya está Y ya está Yo Y ya está 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 Porque sin ti, ¿para qué quiero la vida? Porque es que sin ti, sin mí tú no puedes vivir, mujer Porque sin ti, me vuelvo loco de amor, me vuelvo loco, me vuelvo loco Tampoco tú podrás vivir Na, 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 ya Tampoco tú podrás vivir Corre y dile a él Que he sido yo el primero el que acaricio tu piel Que me amas todavía y si aún estás con él Que solo por despecho solo buscas olvidar Mis caricias y mis besos, corri y cuéntale Que yo fui el primero que acarició tu piel Que comí bien tu cuerpo el que a ti te hizo mujer Yo realicé tus sueños y no puedo aceptar Que dañes a tus sentimientos Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Aunque te olvides del cariño que te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, ay, ay Y borrarme de tu vida Olvidarme, ay, ay, ay Y sacarme de tu vida Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Aunque te olvides del cariño que te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, 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 ay Y borrarme de tu vida Olvidarme, ay, ay, ay Y borrarme de tu corazón Olvidarme, ay Dile que no has podido olvidarme Olvidarme, ay, 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 ay Oye, y agarra, 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 agarra esta pareja por esta cintura Que el que no lo baile Es porque no oye Es porque no baila Es porque no goza Es porque no goza Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Aunque te olvides del cariño que te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, ay, ay Atácalo, atácalo El Moreno Aquí estoy de nuevo Atácalo, atácalo Atácalo A quien no le gusta irse a vacilar Sábado en la noche A quien no le gusta Un sábado en la noche Irse de parranda Irse a vacilar Sábado en la noche A quien no le gusta Un sábado en la noche Soy por Santiago Y paraona Un sábado en la noche Ya me gusta bailar Que goza de felicidad Es en la romana Y cuando plata A quien no le gusta bailar A quien no le gusta bailar Que goza de felicidad Eh, eh, eh Sábado en la noche Sábado Sábado en la noche Sábado, Sábado en la noche Sábado, Sábado en la noche Sábado en la noche A mi me gusta bailar A mi me gusta bailar Y goza de felicidad Eh, eh Sábado, Sábado en la noche Sábado en la noche Ya te dije, ya te dije, ya te dije que por ahí venía Tum, tum, el moreno Ya te dije que venía por ahí, que venía por ahí Tum, tum, el moreno Tum, tum, el moreno Y Puerto Rico, Carolina, Bayamón, Oyecagua, Oyecote Mayagüez, mis puertos pueblos lindos de mi isla Pa' que no se me quede nadie, no San Juan, tanto sueño Jorge, de mis años de infancia Borinque, la que me vio nacer A ver, la tierra de lele A ver, eh, eh, eh Saluday night, pa' que quiera bailar Saluday night, yo me voy a gozar Saluday night, pa' que quiera bailar Saluday night, que me voy a gozar Solo puedo dar tenura, puedo dar cariño, también muchos besos Porque no tengo dinero pa' comprarte cosas como yo quisiera Pero eso a mí no me preocupa Pero eso pa' mi no es un problema Yo solo quiero que tú sepas vida mía Que yo no tengo dinero pero se voy a ver Pero eso a mí no me preocupa Pero eso pa' mi no es un problema Yo solo quiero que tú sepas vida mía Que yo no tengo dinero pero se voy a ver Así que ven, pero ven, solo ven, acércate ya Con cariño para darte, ay solo ven, sigue mi verdad Que este no te lo da pa' brindarte, ay vida ven, sigue mi sabra Que este no me invento pa' entregarte, cariño ven, sigue mi verdad Que haya su vida pa' quedarme Pero eso a mi no me preocupa, pero eso pa' mi no es un problema Yo solo quiero que tu sepas pida mía, que yo no tengo dinero, pero se volvía de veras Pero eso a mi no me preocupa, pero eso pa' mi no es un problema Yo solo quiero que tu sepas pida mía, que yo no tengo dinero, pero se volvía de veras Así que ven, pero ven, solo ven, acércate ya Tengo cariño para darte, ay pero ven, siga mi vera Que tengo ternura pa' brindarte, ay vida ven, siga mi sabra Que tengo mis besos pa' entregarte, cariño ven, siga mi vera Yo llegué a tu vida pa' quedarme ¡Tum, tum! ¡El Moreno! ¡Extrica Bueno! Toma mi cariño Toma mi cariño, toma mi ternura, ven que yo te quiero con mucha locura Ven que te necesito, ven que te necesito Ven que te necesito, ven que te necesito Toma mi cariño, toma mi ternura, ven que yo te quiero con mucha locura Ven que te necesito, ven que te necesito Agarre esa pareja, que el que no lo baila Es porque lo oye, es porque lo goza Es porque lo goza Música 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 Cada vez que escucho tu voz, siento una gran sensación Y es que me estoy enamorando, se va ilusionando mi corazón Eres una bendición, eres una bendición Una estrella caída del cielo Que llego a iluminar mi camino Viviendo las ansias de mis sentimientos Música Yo pensé que jamás volviera encontrar un amor que devuelva mis días El deseo de amar, de querer, de sentir Es todo lo que pido para ser feliz Yo pensé que en el mundo ya no existía El romance, las flores o las poesías Pero llegaste tú y con una caricia Me enseñaste que sí, que aún existe el amor Y has cambiado mi vida Música 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 Eres una bendición Una estrella caída del cielo Que llego a iluminar mi camino Viviendo las ansias de mis sentimientos Música Yo pensé que jamás volvería A encontrar un amor que devuelva mis días El deseo de amar, de querer, de sentir Es todo lo que pido para ser feliz Yo pensé que en el mundo ya no existía El romance, las flores o las poesías Pero llegaste tú y con una caricia Me enseñaste que sí, que aún existe el amor Y has cambiado mi vida Y no sé que jamás volvería A encontrar un amor que devuelva mis días El deseo de amar, de querer, de sentir Eso es todo lo que pido para ser feliz Yo pensé que en el mundo ya no existía El romance, las flores o las poesías Pero llegaste tú y con una caricia Me enseñaste que sí, que aún existe el amor Pensé que jamás volvería A encontrar un amor que devuelva mis días El deseo de amar, de querer, de sentir Es todo lo que pido Lo que pido Yo pensé que en el mundo ya no existía El romance, las flores o las poesías Aún recuerdo el ayer cuando tú eras mía Tan pura, tan tierna y sencilla Y recuerdo también cuando tú me decías Que lo nuestro no acabaría Que fue el que robó Y te abandonó Cumplicando así el dolor que había en tu vida Si pudiera cambiar tu vida Lo haría mi amor, te juro lo haría Si pudiera cerrar tu herida Lo haría mi amor, te juro lo haría Que no hubiera yo por endulzar tus lágrimas Amor Y verte sonreír una vez más Que te han hecho mi amor Que son esas manías Tienes la mirada perdida Ayer te encontré Haciendo cosas que no hacías Me cuesta verte así Y después te robó Y te abandonó Tuplicando así el dolor que había en tu vida Si pudiera cambiar tu vida Lo haría mi amor, te juro lo haría Que no hubiera yo por endulzar tus lágrimas Amor Y verte sonreír una vez más Agarra esa pareja por esa cintura ¡Esto está bueno! ¡Yo! Si pudiera cambiar tu vida Lo haría mi amor, te juro lo haría Si pudiera cerrar tu herida Lo haría mi amor, te juro lo haría Que no hubiera yo por endulzar tus lágrimas Amor Y verte sonreír una vez más ¡Que te dije! ¡Que te dije! ¡Que te dije! ¡Que te dije! ¡Tum Tum Tum! El Moreno Si pudiera cambiar tu vida Lo haría, lo haría Si pudiera cerrar tu herida Lo haría, lo haría Lo haría No te me pongas rabiosa, no te me pongas brava Tú sabes que tú eres la vida de mi vida No te hagas la difícil, la brima se mata No te me pongas rabiosa, no te me pongas brava Tú sabes que tú eres la vida de mi vida No te hagas la difícil, la brima se mata Deja de pelear, ven conmigo aquí Que yo te quiero dar mucho cariño Casi son las seis Deja de pelear, ven conmigo aquí Y yo aquí ansioso por hacerte mil cosas No me digas que olvidar Lo que esta noche Lo que esta noche dicen sentir Por esa cintura Tum, tú, 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 tú El Moreno Que si no lo baila Es porque lo oye Es porque lo baila Es porque lo goza Es porque lo goza Yo no sé por qué tú me peleas Y yo te quiero y te Tú eres mi vida No me pelees Tú eres mi encanto No me pelees Tú eres mi vida No me pelees Tú eres mi encanto No me pelees No, no, no No, no, no No, no, no No me pelees Ya te dije Ya te dije Ya te dije Que por ahí venía Tum, tum El moreno Esto está bueno Esto está bueno No, no, no No, no, no No, no, no No me pelees No me pelees Paso las noches Pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Por una noche Por una noche Por una noche Quiero otra noche Paso las noches pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Por una noche Paso las noches Quiero otra noche Quiero otra noche Amarnos exaciados En un viaje De pase Tan solo necesito Una noche Como aquella Vuelve que este hombre Vida por ti Desespera Y deseándote Esperándote Adorándote Y extrañándote Deseándote Esperándote Adorándote Y extrañándote Tan solo necesito Una noche Como aquella Ya vuelve que este hombre Vida por ti Desespera Paso las noches Pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Solo una noche Amo una noche Quiero otra noche Paso las noches Pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Solo una noche Solo una noche Quiero otra noche Deseándote 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 Esta noche Que serás mi presa Adorándote Vuelve que la noche Nos espera Extrañándote Sabes que estoy loco Por tenerte Esperándote Esperándote Tan solo necesito Tan solo necesito Pensando en ti Extrañándote Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Solo una noche Solo una noche Solo una noche Quiero otra noche Paso las noches Pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí Solo una noche Amo una noche Quiero otra noche Quiero otra noche Quiero otra noche Quiero otra noche Llevo meses ya mintiendo y al deseo, y al deseo Siéndole que ni te extraño, ni te siento, ni te espero Pero la verdad es que me muero por besarte, por besarte Llevo días que en las noches solo tengo pesadillas Es por eso que he venido hoy a preguntarte Si quieres comenzar con cuenta nueva Pues seguro que me han ido mal las cosas, desde que te fuiste Me haces tanta falta, me haces tanta falta Ábreme las puertas de tu alma, quiero volver Me haces tanta falta, me haces tanta falta Ábreme las puertas de tu alma, quiero volver Es tan difícil encontrarme hoy tan solo, hoy tan solo El sufrimiento me ha llevado al borde de la locura Dime la verdad que acaso ya tú no me quieres Por favor ya dime, si fue solo un sentimiento pasajero Por eso que he venido hoy a preguntarte Si quieres comenzar con cuenta nueva Pues seguro que me han ido mal las cosas, desde que te fuiste Me haces tanta falta, me haces tanta falta Ábreme las puertas de tu alma, quiero volver Me haces tanta falta, me haces tanta falta Ábreme las puertas de tu alma, quiero volver Me haces tanta falta, me haces tanta falta, me haces tanta falta No me haces tanta falta, me haces tanta falta, me gustar Para que te fuiste, me haces tanta falta, me haces tanta falta Un dia a tope, assortes despiadios, neurodísima, borracias, tienes tan плохо Est choque en 뒤, así o sol puede lograr Te amo tCofr si te fuiste de Manglu Me haces tanta falta, me haces tanta falta, me haces una falta Tajo, te lo笨 Tija Gaja Amy, hacia que torresal, por la banda Gracias por ver el video.